Tras el episodio en el que el alcalde de Cali Maldarien se desnudó en una discoteca, consultamos a un experto toxicólogo, quien explica las distintas fases de la embriaguez y cómo cada una de ellas altera el comportamiento de las personas, con graves consecuencias para la salud mental y física. Sophie, la explicación del reconocido toxicólogo Jorge Quiñones también deja claro en qué momento debemos considerar la posibilidad de pedir ayuda profesional. Natalia Vinasco con el informe. El bochornoso espectáculo que protagonizó el alcalde de Cali Maldarien, además de indignación, generó un gran debate en el país sobre los peligros del consumo excesivo de alcohol. Para el médico y toxicólogo Jorge Quiñones, si bien todas las personas sufren una alteración en su comportamiento al consumir licor, las reacciones están ligadas a la personalidad. El alcohol puede hacer que tú, al bloquear tu moralidad, al bloquear tu juicio, hacer que salgan cosas que tenés enterradas. Todos los seres humanos son susceptibles de tener efectos terriblemente adversos cuando superan los niveles de alcohol en la sangre. Según el especialista Jorge Quiñones, existen tres niveles de alcoholimetría que se han popularizado como la fase del pavo real, cuando las personas empiezan a hablar más de lo debido, la del mico, cuando se protagonizan espectáculos poco usuales, y la del cerdo, que es el nivel más alto de alcohol en la sangre. Una fase en que ya la desconexión es total, entonces pierdes totalmente los escrúpulos, el juicio, entonces es la fase del cerdo, porque te va a comportar como un cerdo. Y es que son muchos los que recuerdan que el licor no les ha dejado las mejores experiencias. Sí, tuve una experiencia maluca en una reunión en que se pasó de copas un tipo y quería llevarse como una pelada, ¿no?, de la fiesta. Llevársela, la brava, que porque estaba super embriagado, entonces todo el mundo quería que no lo hiciera. Fue de mal gusto y una mala experiencia porque nos dañó prácticamente la reunión. Y uno no necesita emborracharse para divertirse, porque pues el hecho de que usted se salga de control no es una forma de divertirse, es ahí ponerse de ridículo ante los otros. A menudo en nuestra sociedad vemos este tipo de comportamientos, es lamentable. Tenemos que formar a nuestros niños y a nuestros jóvenes sobre las consecuencias que puede traer el exceso de alcohol en sus vidas. Para Quiñones, la sociedad debe desnaturalizar el consumo de licor. A ver, algunas personas pierden su vida, es decir, pierden su destino, se destruyen su futuro en una copa. El licor ha demostrado a través de la historia que es capaz de destruir familias, sociedades, etc. El único vicio que los seres humanos deberían tolerar es hacer ejercicio físico para mantener su salud. Jorge Quiñones asegura que quienes padecen problemas con el consumo excesivo de alcohol deben recibir apoyo médico y psicológico y el alcoholismo no puede dejarse de manejar como un tema de salud pública.